Solos Vamos, nena Ay, sí, se fueron Se fueron todos Vení Vení Qué rico perfume ¿Te gusta? Por favor, Iván, te pido que terminemos con esta historia Lo que pasó esa noche no tendría que haber pasado nunca, ¿ok? Aparte, Arturo no se merecía para nada que yo le hiciera una cosa así Rasta, por favor, no sigas No te creo Si vos te hubieras querido ir, yo estaría sola hace como una hora Y si te quedaste, fue para algo ¿Qué haces acá, Marcia? Te vino a ver a vos Claro, te vino a ver a vos Este... y... Nada, decirle que no tenés rollo en atenderla, porque estaba... No, 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 ¿por qué lo voy a atender? Viste que no, porque claro Vino así, dijo, no, no me va a querer atender, me va a bajar ¿Nada que ver? No, para nada ¿Cómo estás? Yo bien, ¿cómo estás vos? Yo los dejo así Eso es para vos, Santi ¿Qué es esto? Que lo manda tu viejo Dale, abrilo Le podés decir que... Que se lo mando de vuelta Santiago, esto es tuyo, dale No lo quiero Agárralo No quiero nada que venga de él, nada Dale No seas cabezadura, te pudo hacer falta Te viniste nada más como el correo del zar a eso, viste No, no, no me digas eso a mí, sabés que no Sabés que no Te acompaño Ok, está bien, deja Te acompaño igual Deja, Iván Podrías dar las gracias, por lo menos, ¿no? Gracias Buenos días, señora Permiso Buenos días Dijime, esto es una de las mujeres Sí, misma Lo que hace acá Ay, me asustaste Pensé que estabas durmiendo ¿Cómo estás? Bien Bien ¿La pasaste bien? Sí, muy bien Sí Yo también Muy bien No te enojas y yo te pido algo ¿Qué? Que está por llegar Tommy Y la verdad que me parece que no da que te encuentre así No ¿No? No, todo bien Pero Igual Tommy Se va a entrar, ¿no? Vamos a blanquear Esto Pero no Todavía me parece que no Que no Que no Que no Que podemos esperar un poquito más ¿Pero que te da miedo algo? No, lo que pasa es que es muy chico Y yo ¿Quieres? No se van a quedar No se van a quedar Estoy seguro que Iván se va a terminar dando cuenta No, en serio Dale, vamos ¿Está todo bien? No, yo me voy a quedar ¿A dónde? ¿Cómo te...? ¿Cómo que te vas a quedar? Eh, eh, ¿a dónde te vas a quedar? Lo que te pregunto yo a vos es cómo te podés ir sabiendo que estás así, Iván Te estoy diciendo que... Flaco, flaco Te estoy diciendo que ya la tengo, la vieja Que sé cuando miente, cuando no Está todo en orden, de verdad Además está rolo y mímico No es lo mismo, rolo y mímico Es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo Dale, vamos a quemar esa guita Yo conozco un par de miñitas Yo me voy a quedar Andá, si querés, yo me voy a quedar Hace lo que quiera ¿Valió la pena el cambio? Si valió la pena, ¿qué cambio? El de Iván por Mariano ¿Vos sabés lo que pasó con Iván, no, Gilda? Sí, sí, sé Sí, sí, pero bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra Pero qué, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que querés saber? ¿Qué cosa no tiene nada que ver con la otra? Que si se pelearon ellos, bueno, pero no tienen nada que ver Que Iván es bueno en la cama, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que compare? Ay, por favor, Gilda, no seas ridícula ¿Qué es lo que, qué, cómo le vas a pedir eso? A vos me pensé que habría que hacerte una tomografía Para ver qué es lo que tenés en la cabeza Sí, 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 me haría una tomografía ¿Pero sabés por qué? Porque yo tengo esperanza de que acá adentro hay algo Pero sin embargo, en tu cabeza no hay nada, mamita Escuchame, contigo no te metas Sí, y a mí entonces no me agredás vos ¿Vos? ¡Deja de ser pavada! Porque no haces otra cosa ¡No, lo borre! Pero mira, déjate de joder Es con lo que te pensás que son No, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas No nos peleamos más, no, pero no nos peleamos No, no, en eso es lo único que estamos de acuerdo No, no discutimos más, discutimos más Entonces sí, tranquilos Si se quedan tranquilos, yo me quedo Si no me voy No, no, tranquilito ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? Contá lo que pasó, ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar Y bueno, mamita, ya sé Pasó lo que tenía que pasar, pero... ¿Y qué? ¿Cómo es, Mariano, en la cama? Ay, no, 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 no Yo esto no lo soporto más No lo soporto más Me voy a dormir al living ¿Sabes por qué? Porque hoy ya no tengo más fuerza para holcar a nadie, me parece ¿Así es? Bueno Es una estérica esta piba de Jala, es una estérica Bueno, ¿y qué estábamos nosotras? Ah, ya sé, ya sé ¿Me viste en la tele, Lu? ¿Eh? Te recuerdo que vos insististe con que esta chica volviera Sí, no sabés cómo me arrepiento No sabés Bueno, ya, ahora relajate un poco porque vas a tener pesadillas Sí, ya las tengo despiertas Ay, está medio loca Sí, medio Ay, qué suerte que estés bien con Mariano Estoy tan contenta Sí Vos te merecés un chico como él Sí, yo sé que vos me lo decís de corazón ¿Están bien? ¿Sí? Sí Ah, sí La verdad que sí ¿Sí? Mejor de lo que pensaba Y van a estar mucho mejor Vas a ver Sí Yo estoy segura que él te va a proponer matrimonio Ay, no, pará, no será muy rápido No, estoy segura que te va a proponer matrimonio Sí Mariano te adora Ay, ¿cuándo será el día en que a mí alguien me proponga matrimonio? La última vez que pise un altar fue con Walter Ay, qué divino ¿Cuál era Walter? Mi ahijado Cuando hicimos el bautismo Creo que esa fue la única vez que pise un altar La única vez Porque creo que nunca voy a pisar un altar Qué desastre que soy No consigo muchacho No consigo trabajo No ¿No tendré que ir a una bruja? No Pero no Ya va a llegar Ay, ay, ay Ya va a llegar Ay, espero que llegue antes de que se me caigan los dientes